¿Cuál es, profesor García, la metodología, el método que sigue ese profesional que va a trabajar como psicólogo conductual? Bien, de una manera resumida, de una manera breve, la metodología que tiene que seguir. El psicólogo conductual se resumiría en diez puntos. Uno, una vez recibida la persona que demanda sus servicios, debe proceder a recoger una información básica, que sea relevante y que considere suficiente. Cuando se tiene poca experiencia, normalmente uno busca más información, y a medida que se tiene más experiencia, con menos información, más relevante, le resulta suficiente. Pero siempre la metodología es recoger información básica, relevante y suficiente. Segundo, en función de esa información básica, recoger información específica. Es decir, dependiendo de los resultados de esa básica, vamos a preguntar otras cosas más concretas. Siguiente punto, hay que hacer un análisis funcional contextual, no un análisis funcional de conducta, que tiene un término ya que procede de los años 80. Un análisis funcional contextual, que eso es muy largo. Bueno, un análisis funcional contextual, ¿qué quiere decir? Que hay que poner en relación, hay que poner en relación el estado del sujeto, sus reacciones emocionales y sus acciones, con variables del contexto y variables del propio sujeto. Es decir, hay que contextualizar la conducta, no hay que aislarla. El paradigma opuesto a esto son los consultarios de radio, de televisión o de prensa. Pregunto sobre no sé qué, cuento tres cosas y resulta que un psicólogo o una psicóloga contesta. ¿Cómo va a contestar con eso? No tiene información suficiente, no puede relacionar las variables. Eso es hacer un flaco servicio a la psicología. Transmitirle a la población que nuestro trabajo lo pueda hacer cualquiera. Ese es el problema. Los consultorios han perjudicado la imagen profesional y rigurosa de la psicología. Y los cómplices han sido los que lo han hecho. Entonces, el psicólogo hoy tiene que hacerse claro que tiene que hacer un análisis funcional. ¿Qué quiere decir? Descomponer en partes la información que ha obtenido y relacionarlas entre sí, encontrando qué función cumple cada variable. Cada variable del individuo y cada variable del entorno. A partir de ese análisis funcional, tiene que elaborar una hipótesis. No hará hipótesis hasta que no haya terminado el análisis funcional contextual. Una vez que hace la hipótesis, lo que tiene que hacer es intentar explicar lo que ocurre. Pero explicarlo de una manera predictiva. Es decir, la explicación tiene que conllevar la predicción. Es decir, si esto sigue así, esto va a continuar mal. Pero si aquí cambian estas variables, entonces la situación cambiará. Así que, una vez que elabora su hipótesis, en nuestra opinión, debe comunicarla, discutirla y llegar a un acuerdo con la persona que le pide. No podemos diseñar un plan si la persona no admite la hipótesis. La tiene que admitir como hipótesis. Igual que el propio profesional dice, para mí es mi hipótesis. Pero vamos a probarla. Ahora, si convencemos a nuestro cliente, digamos, de que esta es una hipótesis aceptable, podemos pasar al siguiente paso. Si la persona que nos demanda los servicios no acepta la hipótesis, hay que interrumpirla, profe. Hay que interrumpirla. No podemos seguir adelante. A partir de esa hipótesis aceptada de común acuerdo, como hipótesis, diseñamos un plan de intervención psicológica. No un plan de terapia. No un plan psicoterapéutico. Un plan de intervención psicológica. ¿Qué es eso? Pues tratar de modificar la conducta, que es el objeto de estudio de la psicología. La conducta. Bueno, introducir a continuación, bueno, en este plan tendremos que describir, especificar técnicas, estrategias. No olviden que una estrategia es una combinación de técnicas. Y una cronología temporal. Es decir, temporalmente, ¿cómo vamos a ir aplicando esto? Una semana, 15 días, un mes. A partir de ahí, aplicar el plan. Aplicar el plan, ponerlo en marcha y supervisar periódicamente que este plan se cumple. En función de que el plan vaya bien, seguimos. Que el plan tiene alguna cosa que no va bien, introducimos correcciones. Vamos introduciendo correcciones para llegar a lo que llamaríamos logro inicial de objetivos. ¿Qué es el logro inicial de objetivos? Que la persona llega un día y dice, me encuentro estupendamente. De verdad, de verdad, me encuentro fenomenal. Yo creo que ya podemos dejar esto. No, 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 no. Esto es lo que se llama un logro inicial de objetivos. Y ahora tenemos que poner en marcha lo que llamaríamos un plan de consolidación de los cambios. Los cambios hay que consolidarlos. Así que vamos a hacer supervisión de los cambios con intervalos temporales cada vez más largos. Pero mantenemos ligado al individuo con el consultor para que se sienta apoyado, animado y que podamos ayudarle en caso de alguna dificultad. Termina la intervención con una finalización. ¿Qué es una finalización? Bueno, no es un término afortunado, pero sería el equivalente en medicina al alta. Pero el alta no quiere decir que ya está todo arreglado. El alta quiere decir que a partir de este momento yo ya no puedo hacer nada más. Eso es el alta. El concepto de alta es, mire, a partir de este momento creo que yo ya no puedo ayudarle más. Yo sigo aquí, sigue usted con mi teléfono, pero yo creo que a partir de aquí usted ya puede desenvolverse con eficacia. Y bueno, si en el futuro pasan cosas, pues usted me llama. Pero eso es el concepto de alta. Yo, a partir de este momento, creo a mi leal saber y entender que no puedo hacer más por usted, que ya lo he hecho.